Hola muy buenas y bienvenidos a Rainbow Six Siege. Vamos a ver todas las novedades que nos ofrece esta nueva temporada 3 del año 4 llamada Ember Rise. Ya sean los operadores, el reward del mapa, el canal y nuevas características que irán añadiendo. Bien, el primer operador se llama Goyo, de nacionalidad mexicana. Es defensor. Tiene dos puntos de velocidad y dos puntos de armadura. Su habilidad consiste en un escudo desplegable que lleva adherido un artefacto explosivo a él. En cuanto al equipo, tenemos la Vector, la TCSG-12, una granada de impacto, un C4 y la P2-29. Vale, como podemos ver, el escudo se despliega como cualquier otro, bastante rápido y pone la carga explosiva por la parte de atrás. Yo creo que va a haber un montón de combinaciones que se puedan hacer con este tipo de escudo, ya que es muy parecido, es idéntico al normal, al que tiene cualquier otro operador. Y ojo, que ya tendremos las nuevas apariencias, o sea, los nuevos escudos con las pequeñas rendijas para que podamos ver a través de ello. Cualquiera de nuestros compañeros va a poder activarlo, va a poder disparar y activarlo, no solamente nosotros. Y pues ello va a significar que vayan a perder un poquito el tiempo para poder entrar a los objetivos. Y también hay que tener mucho cuidado porque el juego también puede dañar a los aliados. Tendremos varias opciones para usarlo a nuestro favor, por ejemplo, con Kapkan, imaginaos ese combo, madre mía, como reventaría. Y que pasa con los operadores como Thatcher y Twitch, simplemente no podrán desactivar el escudo volcán. Y Q tampoco podrá detectar cuál es el escudo bueno, y habrá que utilizar otras estrategias como una granadita, o a nuestra querida Ash, o ya sabéis, obviamente a Sofía. Pero no creo que sea buena idea utilizar a Isles, ¿no? Bueno, esto es bien. Bueno, vamos a ver qué utilidad se da. Va a costar, como siempre, de principio acostumbrarse un poco a la mecánica. No sabemos cómo cambiará esto a la meta del juego, pero esperemos de que esto le dé muchísima más jugabilidad. El nombre del segundo operador es Amaru. Ella es de Perú, es atacante, tiene dos puntos de velocidad y dos puntos de armadura. Su habilidad es el gancho garra. Sirve para trepar a superficies en altura bastante rápido. El armamento, tenemos un G8A1, la Supernova, elita 12S, una SMG11, Claymore y brechas para romper superficies. La habilidad de esta operadora es nueva en Rainbow Six, es bastante versátil, lo cual le dará bastante jugabilidad. La garra se puede enganchar en determinados lugares, ya sea por fuera o por dentro. Ventanas, techos, como estamos viendo ahora mismo, trampillas, dará el efecto sorpresa y podremos utilizarlo de varias maneras a nuestro favor. Cuando sabes dónde va a ser tu destino es bastante fácil utilizarla, simplemente tienes que apuntar y utilizarlo. Eso sí, irá indicando dónde puedes y dónde no en determinados sectores. No podrás por debajo de ti mismo, pero sí a la misma altura o en lugares superiores. Eso quiere decir que no podrás enganchar algo para tirar para abajo más rápido. Si para arriba sus counters pudiese ser, por ejemplo, Castle, no vas a poder romper los refuerzos de Castle. Y tampoco, obviamente, si están reforzadas las trampillas, no podrás subir a través de ellas. Otros operadores a los que será vulnerable también serán, por ejemplo, Cap'kan o Frost. Caerá directamente en la trampa al entrar. Pero también tus compañeros te podrán echar una mano, ya sea el caso de Finca, que si te da un boost en el momento exacto, pues te vendría muy bien. O Jinho de Okaevi, pues te servirán para que distraiga. Lo cual fomenta bastante al juego en equipo, y eso está genial. Pasemos ahora al rework de Canal, que estará incluido en partidas a Rankeds. Prácticamente una renovación de todo el mapa. Se mantendrán todavía las dos secciones del edificio, y estarán conectadas no solo por un puente. Ahora tendremos dos puentes para poder acceder y que haya más rotaciones. Diferenciado lo que ya es típico en Rainbow Six por colores. Cambio total de casi todas las alas, yo diría de todas las alas, según lo que se va viendo. La parte inferior, donde estaba el garaje, ahora será el exterior. O sea, no podrán estar cambiando por la zona por ahí, si no serán detectados cuando salgan por ese sector. Y habrá que ver cómo da la jugabilidad ahora. Bastante amplio ahora parece. Las zonas de Respawn, la zona de la sala de máquinas también ha cambiado bastante. Y estará interesante echarle un vistazo a este nuevo y mejorado, al parecer mejorado canal. Respawn, la zona de la sala 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 de la sala. Otra característica, el pase de batalla. Sí, señores, el pase de batalla que será dividido en dos fases. La primera fase será en esta temporada y será prácticamente una fase de prueba. Siete días, siete recompensas, será gratuito. Y más que todo para ver la aceptación de la comunidad a dicho pase de batalla. Darán las recompensas y verán cómo va funcionando este nuevo método. En la segunda fase estará dividido por dos partes, la que llegaría a ser gratuita y la de pago. La gratuita tendrás también tus emisiones y tal, no tanto como obviamente con la Premium. Y en la Premium pues tendrás muchísimos más desafíos y recompensas que recibirás a lo largo de la temporada. Es un añadido, lo cual suma y aporta al juego. Dando un objetivo al cual completar durante la temporada a las personas sobre todo que jueguen mucho más. Y también hay una característica que al final de la temporada se irá contando la historia de los personajes de mano de Harry. Ya sabéis que es un personaje que recién lo han añadido en modo cómic, ¿vale? Irán profundizando sobre los personajes. Espero que lleguen a sorprendernos gratamente en este apartado. Y también indican que va a haber mucho más contenido para el siguiente año. También se han anunciado 14 sets de equipos de la Pro League. Entre ellos, lo más importante y sobresaliente sería que hay un nuevo rango máximo denominado campeón, ¿vale? Más 5.000 de puntuación y con una característica que tendrá un número que será según el rango en el que estés. Se aumentarán los niveles en cobre, en bronce y plata y se le quitará un nivel a oro. Tendremos un nuevo modo de juego con las normas de las igualadas, pero sin rango. Vamos, Ranked sin rango. De la lista de las Ranked se cae en Parque Temático, Fortaleza y Hereford. Y se añadirá Canal 2.0. También se añadirán nuevos ítems legendarios a los Alpha Packs. Por el lado de los operadores, Lession pierde escudo y gana cámara a prueba de balas. Maestro pierde escudo y gana granadas de impacto. Warden gana escudo desplegable, pero pierde granadas de impacto. La escopeta Supernova gana silenciador. Mira pierde escudo y gana alambre. Jagger pierde escudo y gana cámara. Cross pierde alambre, pero recupera su escudo. Rook pierde escudo desplegable y gana alambre. Por último, Smoke pierde granadas de impacto y gana escudo desplegable. Y la ametralladora ligera Deiku o Amaru gana empuñadura en A. Y ya para terminar con todo este contenido de la temporada 3 del año 4, mostraron el élite de la operadora Mira. Espero que os haya servido el vídeo y que os hayáis enterado de todas las novedades que se vienen. Un saludazo, un gustazo y hasta la próxima. Bye, bye.